Hola amigos, ¿cómo están? Como cada semana regresamos a este hermoso foro para seguir informando lo que bien dice nuestro eslogan, las noticias que en verdad importan. El día de hoy explicaremos lo que es el Brexit, qué es, con qué se come y dónde lo venden. Quédense, porque en verdad van a aprender mucho. Comenzamos. Amigos, pues como adelantamos en el previo, el día de hoy y de manera muy breve explicaremos qué está pasando en la zona euro, por qué los mercados se tambalean, el dólar por las nubes, en qué nos afecta a los mexicanos o a grandes rasgos, qué chingados le va a pasar a México si el Reino Unido decide salir de la zona euro. Y bueno, vamos a hacer un enlace en vivo con nuestro corresponsal allá en Londres, él es José Nando, pero todos lo conocen aquí en México antes de que se fuera de Santa Marta, ya ven que eso en México no está muy de moda, lo conocían como Pepe, Pepe Nando. Pepe, buenos días allá, ¿cómo estás? No, no se oye. Pepe, ¿me escuchas? Estamos al aire. Ah, hola, Lick, ¿cómo está? Sí, sí, lo escucho perfectamente. Bueno, tiempo que no me apaguen, aquí el modem, aquí el relojote, porque me acabé ahí mis datos viendo porno. Pepe, buenos días, ¿qué nos dices al respecto del Brexit? El tema ya está muy caliente y nos enlazamos contigo para ver el reportaje que nos tienes esta semana. Ah, sí, Lick, pues no, nada, aquí, aquí está el afrigato, con eso de la eyaculación. No, Pepe, querrás decir la especulación. Esto es de un vocablo que se usa como designio, que los males económicos nos afectan y que muy poca gente sabe. Ah, sí, pues eso quise decir, pero mira, mejor vamos a ver ahí el reportaje que yo les preparé hace unos días. Corrila. Les voy a platicar. Brexit es una conjugación de las palabras en inglés Britain, Gran Bretaña, y Exit, salida. Es decir, significa que la salida del Reino Unido, conformado por Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales de la Unión Europea. Aparentemente el término tiene sus orígenes, o se sabe, desde el 2012, cuando se utilizó para el Brexit, durante la especulación de que Grecia iba a poder salir de la UE durante una muy fuerte crisis. El próximo 23 de junio, los ciudadanos británicos tendrán que salir a responder la pregunta si el Reino Unido debe permanecer en la UE o el referéndum que básicamente decidirá sobre el futuro de esa muy poderosa nación. El referéndum surge debido a que el primer ministro David Cameron prometió celebrarlo si ganaba las elecciones parlamentarias del 2015, esto en respuesta a crecientes presiones dentro del partido conservador que él representa, así como el partido nacional de derecha, mejor llamado UKIP, que define la salida y que defiende a todo valor a la salida del UNE. Las personas y organizaciones a favor de celebrar esta votación argumentaron que salir de la UE ha sufrido muchos cambios en las últimas décadas y que cada vez tiene más control sobre la vida de los británicos y si a esto le agregamos el control de la inmigración, la defensa de los británicos, el orgullo de esos mismos británicos, pues no, jamás va a poder hacer que estos cambien. Solo hay dos posibles escenarios que podrían resultar de que la Gran Bretaña se quede o no en la UE. Por una parte, si el Reino Unido abandona la UE, la incertidumbre de mantenerla automáticamente, así como la especulación, que eso podría implicar de forma muy negativa para las bolsas mexicanas. De manera muy triste, el destino de esto depende únicamente de lo que ocurra con el referéndum y la decisión de los ciudadanos británicos. Sin embargo, aparentemente no todo está perdido. Técnicamente, este referéndum no es vinculante al gobierno del Reino Unido. Los parlamentarios podrían bloquear el Brexit. Sin embargo, muchos analistas coinciden en que ir en contra de la voluntad popular representaría un suicidio. Aquí no es como allá en México que les vale 3 kilos de verga lo que la ciudadanía les pida, solicite o quiera. Por ejemplo, los 33. Como verán, es un tema delicado para toda la economía mundial. Pero la neta es que a mí, como lo dice mi barrio, lo de los dineros no nos preocupa. Porque nosotros tenemos seguro nuestros dineros en la danda con Rosita. Yo les recomiendo entrarle a la quiniela, si no quieren, con el tío Beto. Pero ya ven que se ponen rebueno a los madrazos cuando el marrio no la quiere pagar. ¿Lik? ¿Me escucha? Pues yo hasta aquí le dejo mi reporte. ¿Cómo lo veo? Pepe, pues te agradezco mucho este reportaje tan completo, ¿eh? En verdad que allá no es como aquí en México, donde a los diputados y senadores les vale madre lo que la ciudadanía quiera para bajar un poquito la corrupción. ¿Verdad? ¿Tres de tres? Pues amigos, ya lo vieron. Sugerimos no seguir las recomendaciones de Pepe porque eso no es segura, tener el dinero en buenas manos o por lo menos de manera segura. Ya me voy, pero por favor regalen el dedito arriba, ya saben cuál, este. Compartan y por favor no olviden suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.